hoy hoy es tu día máximo segundo meridio general de los ejércitos del norte y de las legiones alfa feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños hijo gracias por estar en mi vida sabes que te amamos y dice hoy ni mi ilanime temor tienen razón de ser pues tu padre me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba cortita y al pie dice hoy la oración padre que recuerde que tu estas aquí y que no estoy solo pues estoy rodeado de un amor verdadero imperecedero no hay razón para nada excepto para la paz y dicha perfecta que comparto contigo padre que necesidad tengo de sentir ira o temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta como puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás será jamás se aparta de mí estoy rodeado de perfecta impecabilidad que puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia y dice la reflexión la gracia de Dios la verdadera gracia nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad que es también la suya brada lindo día hoy bueno nos vemos bella semana y mañana es viernes y tu cuerpo lo sabe y es podcast aunque así es chau chau chau